Un policía al volante de un automóvil fue agredido con un arma blanca frente a una comisaria de Cannes, al sur de Francia, por un individuo que invocó al profeta. Veamos los detalles en el siguiente reportaje de la agencia AFP. Ataque a un equipo policial en Francia. Un hombre agredió el lunes con un arma blanca a un agente al volante de un automóvil frente a una comisaría de Cannes. Afortunadamente, el chaleco antibalas protegió al oficial, que recibió una herida de arma blanca en el pecho y en la espalda, pero no resultó herido físicamente. Y un oficial de policía, ante los repetidos ataques del agresor, replicó con un arma de fuego e hizo bien a neutralizar al agresor. El atacante, ciudadano argelino, supuestamente mencionó al profeta, pero según el ministro del Interior, la Fiscalía Nacional Antiterrorista no fue contactada. El agresor, que no estaba fichado ni por los servicios de policía ni por los de inteligencia, fue hospitalizado en estado grave. La Policía Judicial de Niza abrió una investigación sobre lo ocurrido.